Ceci, déjame primero felicitarte porque el tener este evento refleja la pluralidad y eso es maravilloso. Aquí nos ha reunido a muchísimas mujeres, ha reunido a mujeres que inspiran y que hoy han sido galardonadas. Felicidades a todas las mujeres y a los hombres que son inspiradores, inspiradoras, motivadores. Tienes a parte de gobierno, tienes a ONGs, tienes a la sociedad civil, tienes a MEXME, realmente las mujeres empresarias. Creo que esto es digno de reconocer, Ceci, porque ese es el mundo y ese es el mundo que tenemos que ayudar a construir las mujeres. Desde luego yo soy y estoy totalmente a favor de la igualdad y no es que te vayas a luchar por tus derechos, los derechos los tienes. Lo que tenemos es que obligar que se nos reconozcan los derechos que por nacimiento tenemos todos por igual. Hombres y mujeres nacemos exactamente con la misma dignidad y eso nos hace ser iguales en todos sentidos. Que nos ha tocado una lucha, que nos ha permitido fortalecernos, que nos ha permitido reconocer los valores que tenemos y el valor que tenemos para poder aportar, para que una sociedad sea mucho más armónica, por supuesto que sí, y eso lo tenemos que seguir luchando cada día. Y bien han dicho aquí quienes han platicado, a nosotros se nos mira como no se les mira a los hombres, a nosotros se nos juzga como no se les juzga a los hombres, a nosotros se nos exige como no se les exige a los hombres y a nosotros no se nos perdona lo que a todos los hombres se les perdona. Y yo creo que eso simplemente es un motivo de profunda reflexión y cuando sirve este 8 de marzo para lograr esta conmemoración de no olvidar lo que por derecho somos, de no olvidar lo que por obligación tenemos que lograr que se nos reconozca y de no olvidar de la manera que estamos hechos las mujeres, porque creo que ahí sí hay una pequeña diferencia, ni mejor ni peor. Simplemente hombres y mujeres somos iguales por derecho, por nacimiento, por dignidad, somos exactamente iguales en talento y en capacidades, pero quizás tenemos algunas diferencias en todo lo que significa esta parte del alma, esta parte que implica la inspiración, esta parte donde se fortalecen y donde están los valores. El hombre es fuerte, la mujer tiene una gran fortaleza, la mujer podemos llevar a cabo 100 pelotas al mismo tiempo, ser la presidenta de PepsiCo y no olvidar que es mujer y madre de familia, que además esto es maravilloso. Yo no entiendo por qué el feminismo radical se niega lo que es ser femeninas en toda la extensión de la palabra. Y ser femeninas tiene que ver con un liderazgo compasivo, no con un liderazgo autoritario. Y ser femeninas tiene que ver con que yo reconozco el valor, el talento y las virtudes de otras mujeres y entonces le ayudo a que suba, no finco mi éxito en el fracaso de otra. Y ojo mujeres, cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y con el ejemplo que damos. Yo estoy absolutamente cierta y convencida de que todo inicia en el hogar. Todo inicia en el hogar porque todas y todos tenemos una historia que contar, nuestra propia historia. Y todos y todos hemos vivido una vida como un proceso. Hoy no somos igual que ayer. Hoy en la mañana algo hermoso nos está sucediendo que nos va a permitir tener una mayor convicción de lo que las mujeres tenemos que aportar. Pero en esa historia de vida que todos tenemos, sin duda alguna empieza la familia. Y como ya lo han dicho aquí, también yo tuve la fortuna de ser hija de padre y madre que nos trataron con igualdad, de ser hermana de tres mujeres y dos hombres, donde hubo siempre absoluto respeto y libertad y donde crecimos en un ambiente con diferencias, porque es que las diferencias hacen crecer a las personas, pero donde las diferencias eran respetadas y donde se nos daba la oportunidad de crecer. Lo digo porque creo que esta base sólida que se tiene en el hogar es algo que nosotros mujeres nunca tenemos que olvidar de transmitir a los propios nuestros, hombres y mujeres. Yo tengo tres hijos hombres, solo varones. Tengo ocho nietas, mujeres, y dos nietos hombres. Y lo que más deseo y donde yo me sentiría verdaderamente feliz es saber que mis hijos reconocen en sus hijos y en sus hijas la igualdad, que los están educando igual, que esta parte de la autoestima, que a veces es lo que le hace mucha falta a las mujeres, se infunda desde el hogar. Una mujer a veces no se atreve a, porque no tiene la autoestima suficiente. No dice que sí a una oportunidad, porque no reconoce lo que vale. Y la autoestima es fundamental para tener una vida libre de todo perjuicio y poder enfrentar los retos que la vida te pone, que se acaban cuando se acaban. No importa la edad, tú puedes haber tenido muchos retos en tu juventud y después sigues teniendo retos y más retos y más retos. Y todo en la vida tiene que ver con la etapa y el proceso que estás viviendo. Yo desde muy jovencita hice trabajo político, trabajo político partidista. Ahí, obviamente, te enseñas también a enfrentar retos dentro de esta vida política donde ya te están señalando por el hecho de ser mujer. Y después tuve la gran oportunidad de ser candidata a presidenta municipal en Celaya. Y digo, bendito sea Dios que perdí. Porque si no hubiera perdido, después no hubiera tenido la oportunidad de servir primero en un gobierno estatal y luego en un gobierno federal. Y como bien lo decía Ale, como aquí está Adriánita y las diputadas y demás, vaya que si hayas retos. Yo me acuerdo, y bueno, aquí está mi gran amigo y compañero Memo, cuando por primera vez Vicente me invitó a trabajar con él, ya habiendo él ganado la gubernatura de Guanajuato. Entonces, él me dijo, bueno, yo como coordinadora de comunicación social y marketing del gobierno y vocera del gobierno de Guanajuato, me dice, pues tú vas a presentar el gabinete. Bueno, pues yo voy a presentar al gabinete. Desde luego yo ya había pasado por muchos cuestionamientos, porque ella sí es mujer, además no tiene las cartas credenciales que le pueden dar una profesión de comunicador o periodista. No lo soy. No las tenía estrictamente hablando. Y me acuerdo muy bien, y a lo mejor aquí Memo lo recuerda, que uno de los compañeros del gabinete, que además sigue siendo hoy mi gran amigo también, a la hora que leí su currículum para que fuera nombrado por el gobernador, lo que iba a ser gobernador, me dice, perdone usted, señora Sagún, pero yo soy esto, y esto, y esto, y esto, y usted no lo leyó en mi currículum. En realidad era una putada, ¿no? Y le dije yo, perdone usted, licenciado fulanito. Yo estrictamente leí lo que usted me hizo llegar, ni más ni menos. Y a partir de ahí hubo un gran respeto, y no solamente un gran respeto, sino también una gran amistad. Y viene la otra etapa, la etapa de presidencia de la República, la etapa de por primera vez ser una mujer dirigiendo una campaña en el ámbito de la comunicación. Y otra vez la pregunta, ¿por qué ella? Y ahí están los retos de las mujeres, que tenemos que asumirlo con una gran energía, con un gran empoderamiento, para que no te vuelva en chiquita, sino como lo decía también Ale, porque puedo, y porque puedo, quiero, y lo tengo que demostrar. Y no es un hecho de ego y poder demostrar la capacidad que tú tienes, sino es un hecho de inspirar a otras mujeres de que se atrevan a, y que su autoestima crezca. Porque lo primero que te tratan de matar, esa autoestima con la que tú tienes que crecer, y fortalecer e inspirar y enseñar a tus hijos y a tus hijas. Porque sin autoestima no se llega muy lejos, muchachas. Todo lo que representa un obstáculo, lo conviertes verdaderamente en una piedra. Y si en cambio reconoces lo que tú eres, porque lo eres por el hecho de ser una persona, lo que tú has logrado ser, por el hecho de tu propio esfuerzo, cualquiera que se sea, no tenemos que estar avergonzadas de ello. Y luego a mí me llamaban en mucho tiempo, y ustedes algunas van a decir, es que es una protagónica. A las mujeres se nos llama protagónicas. A los hombres se les dice qué inteligentes son. Es una diferencia, si me explico. ¿Y por qué no alzar la voz por los que no tienen voz? ¿Por qué no trabajar por las que no tienen esa libertad de trabajar? ¿Por qué no hacerlo cuando tú tienes una gran oportunidad? Y cuando no trabajas por quedar bien con un tercero, ni porque hablen bonito de ti, sino porque trabajas, porque tienes una convicción profunda, que lo único que te llevas allá arriba es lo que haces por los demás. Y que esos que haces por lo demás, si bien en ese momento te causa a lo mejor un sacrificio y te causa una elección porque no se puede tener todo, también te causa un sentido profundo de plenitud y de felicidad. ¿Quiénes no queremos sentir ese profundo sentido de plenitud y de felicidad? ¿Con egoísmo? No. ¿Sabiendo lo que tú vales y puedes? Sí. Y me acuerdo también muy bien, una vez que me casé con Vicente, y ahora voy a tu pregunta, perdón, que me distraje muchísimo, me preguntan en una entrevista, ¿y ahora qué sigue, Marta? Yo tuve que renunciar a mi responsabilidad de esto. Entonces, digo, tres cosas fundamentales en las que sigo creyendo firmemente. Uno, voy a seguir escribiendo mi propia historia, no la tuya, ni la del otro, ni la de mi marido, la mía, porque yo soy única e irrepetible y tengo mi historia que contar. Segundo, no voy a hacer decoración de los pinos, no soy nada buena para eso. Y tercero, no voy a caminar atrás del presidente de México, que hoy es mi esposo, voy a caminar a su lado. Y creo que eso tiene un significado fuerte para todas las mujeres, estemos donde estemos, porque ¿saben qué pasa si no caminamos al lado de los hombres? ¿Saben qué pasa si no ponemos al servicio de la comunidad, en cualquier área de responsabilidad donde estemos? Que es imposible lograr la armonía, porque las mujeres tenemos ese liderazgo compasivo, que muchos hombres lo tienen, pero muchos hombres, y a veces también mujeres, no entienden ni de qué se trata. Y yo traería a colación algo que es muy reciente del día de ayer, el presidente de Ucrania, que es un liderazgo compasivo y un liderazgo humano impresionante. Y ahora decimos, qué bueno que podemos después de pandemia reunirnos y abrazarnos y querernos y sentir este calor humano que la tecnología nunca lo va a lograr. Qué bueno que superamos la pandemia. Qué triste que estamos en un escenario de guerra, de profundo dolor, que nos debe de doler, porque aunque esté al otro lado del mundo, son seres, hombres y mujeres, niños y niñas, que están sufriendo la ambición de un líder que, como en el siglo pasado, cree que todavía la tierra se puede conquistar a causa de sangre de muchos. ¿Qué sucede con el presidente de Ucrania? Dice, yo no quiero mi fotografía, seguro lo leyeron, colgada en las oficinas. Yo quiero las fotografías de sus hijos colgados en sus oficinas, porque eso les recuerda a quienes nos debemos y por quién tenemos que luchar. Me pareció absolutamente maravilloso. Y en tiempos de pandemia, quienes lograron implementar las mejores políticas de salud y trabajaron y libraron mejor el hecho de la pandemia, los países que tenían mujeres presidentas. Porque actuamos con la humanidad. Y la humanidad, la humanidad que por naturaleza propia tenemos como mujeres, porque somos madres, no nos debe jamás de avergonzar, nos debe de enorgullecer, porque en eso sí somos diferentes. Y porque en eso tenemos una responsabilidad mayor para crear un mundo mejor. Miren a la Merkel, el trabajo que hizo en Alemania, como la gran canciller que fue. ¿Qué fue la enorme diferencia? Su fortaleza, su rectitud, su dureza en el buen sentido, pero su gran humanidad, su gran humanidad. Poner a la persona en el centro de todas las decisiones. Nos toca mujeres, nos toca. Nos tenemos que avergonzar de ello. Por supuesto que no. ¿Queremos ser alguna, alguna de ustedes, presidenta? Por supuesto que sí. Pero no por cuota, por capacidad. Las cuotas, qué bueno que son un proceso. Bendito sea Dios que lo sean. Pero a mí me daría pena estar en un cargo público por cuota, si no fuera porque no reconocen mi capacidad. Nos queda chamba, nos queda tarea. No renunciemos a ella. Hagámoslas con mucho orgullo, con mucha convicción. Hoy trabajo en asociaciones civiles, como fue la enseñanza de mis padres desde que tuve 10 años. Primera acción social, la cárcel de mujeres, a las 12 años, dejó una huella profunda en mi alma y en mi corazón. Y hoy le doy gracias a Dios de haber vivido lo que he vivido, de estar escribiendo mi propia historia y de hoy dedicarme junto con Vicente a lo que es nuestra verdadera misión. Trabajar a través de las organizaciones sociales como lo hacen aquí y son gran ejemplo para poder mitigar un poco la necesidad de otros y poder apoyar un poco en el sufrimiento de otros. Eso hace felices y eso permite irnos a la cama tranquilos y en paz. Yo les admiro, hombres y mujeres los admiro y creo firmemente que siempre tenemos que ir de la mano, poniendo lo mejor de nosotros mismas y construyendo un mundo mejor. Gracias por esta oportunidad. Que Dios me los bendiga.